Permita al señor Luciano Martínez Vigarresa y Cantúa Cucha, Tanteco, Chirindoría, Xavir, Mirazategui Donería, Antonio Aguirre, Vendía, Ríos de Calacatejano Que más tendió cara y curra Ataquí, comerecido en Chalo Baitaía, Música, Orpre Moilán, Garepenalortudú en el Chirindoloria Lisarte, Tanteco, Hugo Adonar Hugo Adonar ha sido el vencedor de esta 61 edición Hace entregar al señor Luciano Martínez Corredor de primer año Y primera victoria en la que ha conseguido este corredor En la categoría SU-23 Oraini, Tanteca, Daría, Edo, Tantea y en nuestro torneo Por equipos ha conseguido la victoria El equipo laboral, Cucha El equipo que ha conseguido la victoria Y hace entrega del trofeo El señor alcalde de Muriveta Andoni Aguirre Vendía El aplausito que aparece encima en los corredores Y ahora nos falta ya para terminar este protocolo La imposición del mayor del líder del torneo Euskaldun Al corredor Enekoiz Asparren Manténse en la líder Juan Y rogaríamos ahora a todos los corredores Que han estado en el podio Pasen otra vez para las votos de rigor Barrona, saludos del meditatorio Perrino Urten Baja